Vamos, lléguenle, lléguenle Julio, lléguenle Oscar Vamos a llegarle Lléguenle Julio, Julio, llégale Julio, llégale Julio Llegale Julio, llégale, eh Diego, 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 ahí, ahí llégale, llégale ahí Llegale, llégale también tú, Diego, ayúdale, llégale Oscar Oscar, ¿dónde estás? Estás abajo Oscar, tienes que estar arriba Emanuel, Emanuel Estás en tu lugar, regresa Oscar, tú eres adelante Déjalos a ellos Julio, Julio Acá adelante ¿Quién es arriba? Oscar Oscar, arriba Julio, acá Acá atrás, acá atrás, échense atrás Diego, párala Vete por esa banda, vámonos por esa banda Corriendo, corriendo, vámonos, corre Diego, corre Corre, tócala Fuerte, vámonos Vamos, vamos Julio Sí Paradito, regreso, regreso Hago saque Vete por la banda Julio, por la banda, vamos por la banda Ya lo viste Tíraselo, tíraselo de ahí Da pase, da pase Vamos Julio Vamos a regresar Ahí en medio, hay quien la agarra De ese lado Aranza De ese lado Aranza Vamos Aranza Tápame ese lugar Emanuel Ya lo viste Da pase Tíraselo Tíraselo Bien Emanuel Estás fuera de tu lugar Emanuel Eres defensa No hay nadie Tíraselo, tíraselo Tíraselo Vamos Échale a gol Levanta la cara Emanuel Atrás de ella Oscar Lléguenle Julio Lléguenle Lléguenle Julio Vamos presionen Presionen Quítale el balón Vamos a quitar Diego Métete ahí al centro Ayúdales, ayúdales Ahí en el centro Córrele Lléguenle Julio Que no saque el balón Vamos a llegarle Lléguenle Diego Vamos Tíraselo Eso Esquina Esquina Estabas por el chavito de rojo Dale Vamos Julio Vamos Diego Oscar Vamos Hugo Ey Aranza Aranza Emanuel Métela adentro Métela adentro Da pase Da pase Atrás Ey Ey Vamos Bien Vamos Hugo Eso Recupérala Diego Recupérala Diego Vamos por ese balón Ey Acá marca atrás Allá adelante Marca usted Oscar De aquel lado Diego Ahí van los dos Van los dos Ahora sí Corre Diego Vamos corriendo Diego Esta pase Vamos Métela adentro Bien Bien Cubro Tranquilo con la chavita Vamos a jugar puro balón Tíraselo a gol Ey Julio Oscar Allá adelante Con el portero Vamos Diego 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 con el portero Aranza Vamos con el portero Hija Emanuel Emanuel ahí Ey Tienen una marca ahí Jorge Miralda Allá atrás Tienes una marca aquí Hija Ey Márcame ese Ey Fíjate Dónde Nomás se la regalaste Ey Voltea Julio Que no salgan ahí Con el balón Vamos Oscar Presiónalo Vamos papi Solitos Vamos Tócala de la banda Tócala Ey Fíjate Julio Ey Toca 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 de este lado Diego Tienes de este lado ahí Ale Iván Sale Tienes la banda Tienes la banda Tienes la banda Explota la banda Vamos Tírale Bien No pasa nada Más seguro